Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana salió al paso de los pronunciamientos del gobierno de Venezuela tras su visita al vecino país. Aseguró que esto no afectará el buen trato que han mantenido ambos gobiernos ni pondrá en riesgo el proceso de paz. Luego de que algunos sectores señalaran que las relaciones entre Colombia y Venezuela podrían verse afectadas por la reacción del gobierno de Nicolás Maduro a la visita del expresidente Andrés Pastrana, este último descartó esa posibilidad. No tendría por qué. La verdad, fíjese, porque el foro que organiza el gobierno es bueno y el foro que organiza la oposición es malo. Entonces, el gobierno de Colombia, ¿qué tal el gobierno de Colombia que hubiera salido a decir que porque P.A. Córdoba fue invitada, porque gente de la izquierda fue invitada a un foro para hablar también sobre lo que sucede en Venezuela y se han inmiscuido precisamente en asuntos internos de Colombia, entonces el gobierno de Colombia le ha dicho vamos a romper las relaciones con Venezuela. No. Para el expresidente Pastrana, este impasse con el gobierno venezolano no afectará el proceso de paz. La paz de Colombia no pasa por Venezuela. La paz de Colombia la hacemos los colombianos, la hacemos entre nosotros mismos. Ellos han querido participar y han querido estar precisamente como observadores en la mesa o como garantes. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, entregó esta carta al exmandatario donde el exdiputado le expresa desde la cárcel de Ramo Verde que tenía la esperanza de que les permitieran pasar y que en unos días cumple un año en prisión. Le solicito muy respetuosamente que nos apoye llevando a su país y a otros de la región su testimonio. En la misiva, el exdiputado le expresa Pastrana que la ruta para lograr el cambio en su país es sustituyendo a quienes, según dicen, han llevado a Venezuela al colapso.